Vuelve a su escuela primaria el gobernador de Yucatán, pero esta vez para rendir su cuarto informe de gobierno. Quienes fueran sus maestras en el inicio de su formación escolar se mostraron orgullosas de ver hasta donde llegó su alumno. Orgullosísima, fue un alumno ejemplar, desde entonces le gustaba la declamación en la oratoria. Y él dice que yo lo encaucé, bueno, él lo dice. Y pues estoy muy emocionada de estar en una escuela en la que trabajé 32 años y de pues que sea mi alumno el señor gobernador es un orgullo muy grande. Ellas acompañaron al gobernador en sus primeros pasos, por lo que sus enseñanzas aseguran fueron importantes. Este es un momento muy importante porque realmente él siento que valora este momento formativo de su personalidad en la escuela primaria. A mí me cabe el orgullo de haberme correspondido a enseñarle las primeras letras, enseñarlo a leer. Fue un muchacho con un perfil muy, muy definido en cuanto a su caballerosidad. A más de 30 años de haber dejado las aulas de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, el gobernador del estado, Rolando Zapata, regresó acompañado de su familia a este plantel educativo para rendir cuentas a los ciudadanos sobre el trabajo realizado en Yucatán en el 2016.